¡Vamos! ¿Qué clase de imagen tienes de tu padre? Homero siempre fue un padre ausente. Nunca me ayudó en nada. Sí, papá te dejó. No fue por mi culpa. Tu padre no me dejó. Yo eché de casa esa sanguijuela que vivía a mi costa. No vas a cambiar la imagen que tengo de mi pareja. Fuiste concebida en un viaje a Cuba y Homero no estaba allí. ¿Sabes que tuve una aventura? Muy breve. Ahora todo tiene un sentido. Tiene cinco álbumes de fotos tuyas y yo solo tengo uno horrible que me hice yo misma. Estoy harta de fingir que soy una mujer que puede con todo, cuando en realidad no es así. Yo he tenido que renunciar a escribir. A escribir obras y a ser dramaturga. Escribo textos sobre baños de cerámica y lavabos. ¿Quieres decirme algo más? Puedo entender tu enfado conmigo, pero si tuviera que volverlo a hacer, creo que lo haría. ¡Se acabó la discusión! Nara está muy agresiva conmigo. Eso no terminará. Mírate a ti misma. ¿Dónde están los amores de mi vida? Llega un cierto momento que la definición de mamá en el diccionario es la mujer que no sabe nada. ¡Enrique! Los hombres tienen docenas de aventuras, pero yo solo tuve una. ¿Todos tienen aventuras? ¿No lo sabías? Mi padre era exactamente igual. Mi abuelo también. Es hereditario. Está en nuestro ADN. Cuando aceptas la transgresión, acabas convirtiéndote en una persona mucho mejor. ¿Los recomiendas? Mucho. Quiero que me des el teléfono de mi nuevo padre. Creo que perdí el papel. ¿Está flórico? ¿Qué es el álior?